Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí de vuelta en P.E.K.K.A. Pero antes de nada, si es nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal. Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te ha parecido este vídeo y ya sabes chicos, como ya he dicho, estamos de vuelta en P.E.K.K.A. porque hoy os traigo la fecha de la nueva actualización que pronto se vendrá a P.E.K.K.A. y os vengo a mostrar los objetos y las cosas que se van a añadir. Como habéis leído chicos en el título, sí que es verdad que hace mucho tiempo que no subo P.E.K.A. XD pero espero que esto no se vuelva a producir y empecé a subir más contenido de P.E.K.A. al canal porque me apetece, tengo muchas ganas y si me apoyáis vamos a darlo todo. Pero bueno chicos, respecto a lo que habéis leído en el, bueno pues en el título básicamente van a añadir una nueva actualización de Hello Kitty, un nuevo outfit de Hello Kitty más casas, decoraciones y un montón de cosas que por suerte al ser creador de contenido nos lo han brindado días antes para poder demostraroslo, para que vayáis ahorrando para poder comprarlo y tenerlo vosotros también en vuestro inventario tengo que decir chicos que la fecha de salida de esta pedazo de actualización es el 25 del 2 del 2021 chicos, es decir dentro de 5 días van a añadir la actualización de Hello Kitty a P.E.K.A. XD. No sé si chicos os acordáis pero ya tuvimos, bueno ya tuvimos como una actualización de objetos Hello Kitty y de los objetos de sus amigos y resulta que fueron súper apoyadas a los de P.E.K.A. les gustó muchísimo y a los de Hello Kitty también y han vuelto a hacer una pedazo de colaboración y en este vídeo os voy a enseñar todo lo nuevo que van a añadir, antes de nada chicos quiero mirar por aquí porque tengo entendido que han añadido un montón de cosas, a ver pone nueva aplicación para comprar casas, ahora es más fácil comprar casas y administrar tus casas, con esta nueva aplicación puedes descubrir la cantidad de habitaciones y pisos así como el límite de muebles, además puedes hacer un tour por la casa antes de comprar ¿Por qué yo no sabía eso? Oye chicos que yo no tenía ni idea de esto, que pasada Oye pues que chulada, a ver que pone nuestra aplicación social, ya tiene nombre Yoni, ya no podemos que llamarle redes sociales sino Yoni Explora las publicaciones de tus amigos y de habitantes cercanos y conoce a personas nuevas, ahora puedes etiquetar a otros jugadores en tus fotos y visitar sus perfiles de forma más sencilla Oye que gustazo, oyeros de P.K.A. a tope, además de corrección de errores y pues que les contemos nuestra opinión, ya sabéis que P.K.A. siempre están mejorando cosas y yo estoy súper agradecido porque están siempre a tope, voy a hacer un sitio para Laila que está por aquí, voy a salir de la casa para ver esta nueva aplicación y ahora os enseño todos los objetos, bueno como veis esto es lo que trajeron en la actualización de Hello Kitty pero es que ahora han traído muchísimo más y ahora os lo pienso enseñar a todos y a todas, a ver la aplicación a ver tenemos Casa Iglu Casa Contenedor que cuesta 15.000, Casa Love vale por lo que, ah mirad con las gemas, las que cuestan dinero y ahora intuyo que como han dicho se pueden ver ¿no? Oye pues me gusta muchísimo chicos, me parece súper práctico y súper divertido para la manera de que sea más fácil el, pues yo que sé, el comprarnos casas y estar a tope, a tope, a tope antes de nada chicos, yo creo que os voy a enseñar primero Hello Fit y más adelante os voy a enseñar la casa ¿de acuerdo? que la casa yo la he visto y está flipante, a ver, os quería enseñar lo de la red social que, eh, mirad ahora puedo ver las que tengo cerca de la gente que está en el servidor y puedo ver a gente que sigo, que de momento no sigo a nadie y a partir de ahí estando muy lejos o estando desconectados puedo ver las fotos de la gente que sube ¿de acuerdo? en mi perfil ahora tenemos seguidores, publicaciones y les sale a los que yo estoy siguiendo chicos así que si estáis viendo el vídeo y este mmm, bueno y aún no me seguís os recomiendo que busquéis Kiro así tal cual con 000 y me sigáis que solo tengo un seguidor chicos, no puede ser esto tenemos que subir esos seguidores a tope y podéis ver cuando subí foto, podéis verlo absolutamente todo, o sea una pasada ahora dicho esto chicos, no me voy a enrollar más y voy a enseñaros los nuevos artículos de Hello Kitty que van a añadir el día 25, es decir dentro de 5 días, a ver como veis aquí de cara no hay nada, pelo no hay absolutamente nada y en ropa ya empezamos a entrar a terreno pantanoso del nuevo artículo de Hello Kitty ¿veis algo? porque yo sí, aquí tenemos chicos el primer artículo de lowfit de Hello Kitty, como veis es un peto con la Hello Kitty aquí, o sea super top y super chulo, tenemos por aquí también la falda chicos, la falda de de Hello Kitty que va con el lowfit, pero si no os gusta la falda que a mi me encanta, os podéis poner este, si lo tenéis comprado este outfit, este pantalón de Halloween, que más o menos pega con los colores y hay un montón de hay un montón de faldas que también pueden llegar a pegar y puede estar super chulo chicos, pero yo me voy a poner la falda que es el lowfit, el nuevo artículo que van a sacar el día 25 como ya he dicho este de momento es el lowfit aún tenemos más porque en gorras si no me equivoco teníamos algo por aquí, no sé si era aquí o era, ah no era aquí, era aquí tenemos chicos los cascos de Hello Kitty, o sea que pasada como veis tienen como como colorcitos neón, o sea una auténtica pasada y como ya veis pega muchísimo con el lowfit, las gafas si no os acordáis chicos, era ya de Luluca de la última actualización que sacaron, de acuerdo después, por aquí por los guantes no encontramos nada pero sí que encontramos, no, en los zapatos sí, encontramos en los zapatos que son estos, que me parecen una pasada porque juegan mucho con los lacitos con las fotos de Hello Kitty y eso ya sabéis que a mí me gusta muchísimo chicos, yo adoro y me encanta que PK tenga esas colaboraciones y estén a tope con con este tipo de de marcas y este tipo de cosas porque de verdad, chapó por PK todo lo que está consiguiendo y estoy súper orgulloso y si alguien de PK ve este vídeo de verdad, muchísimas felicidades vamos a seguir tenemos por aquí lo de los ojos, los anteojos que no tenemos nada así que yo me voy a dejar los de Luluca porque me gustan mascarilla tenemos esta chicos me parece una auténtica pasada pero yo no me la voy a poner pero os lo voy a enseñar igual mirad mirad por favor mirad que pasada está súper chulo chicos y lo mejor es que lo tengo en mi inventario y después tenemos una mochila que también es súper práctica de Hello Kitty como veis tenemos aquí a Hello Kitty en grande tenemos por aquí como un llaverito colgando lo que viene siendo el lacito y me parece una pasada ¿me pondría esto? sí pero ahora mismo para que se me vea la cara y tal mejor no me lo voy a poner ¿de acuerdo? estos serían los objetos que vendrían con lo que viene siendo la nueva actualización que como ya os he dicho vuelvo a repetir día 25 dentro de 5 días pero es que eso no es todo chicos vengo a enseñaros lo mejor de lo mejor que yo estoy súper enamorado y es que es una pasada mirad la parte de la casa es que mirad mirad la cosa mirad que pasada estoy súper contento chicos mirad que pasada la casa de Hello Kitty o sea estáis viendo esta pedazo de casa o sea es que es brutal vamos a ir dentro vamos a ir dentro porque yo oh que ya viene con las decoraciones de oh Hello Kitty arriba eh chicos eh estoy flipando me he enamorado oh y esta zona eso es un cristal no si que chulada esta súper guay lol madre mía eh ya sabéis chicos si os vais a comprar este estos artículos con la casa Hello Kitty y todo ponedmelo por los comentarios porque me gustaría muchísimo saber si también lo tenéis chicos voy a subir fotito ahora cuando acabemos en la red social eso si chicos eh no se si vienen artículos pero ahora lo veremos de acuerdo eh estoy visualizando como va a ser todo o sea es que estoy visualizando veo aquí una cocina por ahí como una compiscina o algo así veo por aquí un salón grande unas habitaciones o un baño las escaleras que pasada chicos me gustan muchísimo los colores es muy Hello Kitty esto me encanta eh el detalle de aquí que las puertas sean decoradas con los corazoncitos ay perdón los lacitos aquí la Hello Kitty por aquí mirad los estampados o sea brutal estoy enamorado las puertas que es Hello Kitty o sea están a tope chicos me gustaría que me dejarais también por los comentarios que os parece esta actualización y si os gusta lo que estáis viendo porque a mi me parece una auténtica burrada o sea está súper chulo voy a salir rápido voy a intentar hacerme una foto a ver si consigo que no salga nadie para poder subirla aquí al maravilloso mundo de P.K.A. a ver aquí estamos voy a hacer no mostrar nombres no y hago la foto que chulo mirad lo de la forma de etiquetar ya sabéis chicos ponedlo por favor por los comentarios que es una auténtica burrada a ver vamos a ver los efectos a ver este no era era este yo siempre el que pongo es este y ahora podemos etiquetar a gente que son nuestros amigos y los podemos etiquetar en las fotos que chulada chicos de verdad que pasada voy a poner esta carita de enamorado porque me flipa muchísimo pero muchísimo la actualización que va a añadir adoro adoro los nuevos artículos adoro todo lo que estoy viendo no puedo más esta super chulo chicos y voy a poner un corazoncito por aquí aquí que yo creo que puede quedar bastante bien vamos a comprarlo y lo vamos a compartir en nuestra red social que ahora mismo no me acuerdo del nombre pero bueno publicada le damos likecito sale cuando la he subido recordar seguirme chicos y yo de momento me voy a quedar con este pedazo de outfit antes de nada chicos voy a mirar y voy a asegurarme para daros toda la información posible de si vienen artículos de hello kitty que yo creo que no pero puede ser puede ser así que no me voy a confiar pero creo que no creo que no chicos para todos los que sepáis para que más o menos os hagáis una idea vienen como veis suelos paredes de hello kitty y poca cosa más verdad eso es de luluca así que en principio nada a mirar mirar si que traen cosas así chicos traen una cama traen a hello kitty aquí que es como a ver voy a ponerla por aquí que me parece súper chula ahí que es como un peluche en grande de hello kitty tenemos por aquí la cama como ya estoy diciendo en el baño tenemos algo de baño me parece que no 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 veo nada no me parece que no intuyo que más adelante chicos irán añadiendo los artículos estos que os estoy diciendo para decorar más bonita la casa pero ya sabéis que tenéis un montón de muebles y un montón de cosas que pueden estar súper chulis así que nada chicos espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya sabéis un like y una suscripción se agradece y si veo que es apoyado voy a intentar volver a youtube lo más grande posible a lo grande a lo tope así que ya sabéis chicos recordad like suscripción se agradece comentario también y hasta la próxima chauchi chau ¡Gracias!